Mi corazón late, es una pena que llevo adentro, al suelo del terreno que no está... Hola que tal, muy buenas, esto es Rodolfo de un Vlog, voy a comentarles que estamos empezando esta transmisión de Twitch Nada, un gran saludo a todas las personas que se van a empezar a conectar Y estamos tratando de volver a hacer esto del streaming Hoy vamos a revisar varios videos del rap boliviano Y también algunos videos de youtubers que estaba mirando Por ejemplo hay uno que en breve vamos a comenzar con uno de estos Y también recordar que pueden seguirme a este Twitch Si pueden suscribirse, estamos cero suscriptores, estamos empezando, tratamos de empezar Y también a mi Instagram que está por acá Que es Rodolfiño Vlog Voy a tratar de hacerle foco, no se ve bien Ya, la cuestión es que ahí está, es Rodolfiño Vlog Y ello, bueno vamos a empezar con la primera reacción Y lo que les decía, voy a reaccionar a este video de este youtuber Que me parece bastante genial, ¿no? Aquí dice Quiz Deseo Es una persona de Norteamérica Pero aprendió a hablar español Y la verdad yo no vi este video como empezó a hablar español Pero aquí dice que dentro de la cárcel, no sabía eso Y yo lo conocí porque vi video reacciones de este brother Reaccionando a Batalla de Gallos Y al arte del freestyle Bueno, vamos a empezar para ver la historia de este compadre, brother Esperemos que grabe bien nuestro Afroamericano y estoy de los Estados Unidos Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo aprendí español? ¿Cómo aprendí español? En el momento vamos a cambiar mi pleca Voy a reemplazar por una nueva que Que recién Ahora sí Listo, bueno ahí tienen, ¿no? Rodolfiño Vlog en Twitch Rodolfiño Vlog en Instagram Y en YouTube Nos sigamos Es una historia bastante larga Pero voy a intentar hacerla más corta para ustedes Hace unos 13 años Vivía en Miami En el estado de la Florida Y casi todo el mundo hablaban español Había cubanos Puerto riqueños Dominicanos Venezolanos Colombianos En fin Había un poco de todo Y yo estaba enamorado de la ciudad En ese entonces Ganaba dinero sucio en la calle E iba a todos los clubes por las noches Coqueteaba con todas las mujeres latinas Pero no podía hablar ni una palabra en español Así que no podía tener una conversación con ellas Un día estaba de compras en el centro comercial de aventura en Miami Y había una tienda que vendía un curso de español llamado Rosetta Stone La piedra de Rosetta Lo compré y terminé todas las lecciones Y todavía no podía hablar español Unos meses después en mi cumpleaños Algunos amigos Lo que se puede ver también es que al explicarlo ya se entiende su español bastante bien Pero si o si tiene un poco esa Ese jale gringo Como palabras por ejemplo Aquí yo puedo hablar español Y ese tipo de cosas Vamos Amigos y yo viajamos a San José Ah por cierto no dije su nombre Este youtuber se llama Quiz y deseo Costa Rica Por dos semanas Y eso me hizo querer aprender español Aún más Fuimos a algunos clubes Y algunas playas Y me sorprendió Interesante no Lo que hace rato decía Que ganaba Dinero sucio Y coqueteaba con todas las mujeres latinas Pero no podía Hablar español La cantidad de personas que hablaban inglés Lo cual fue útil para mí Porque no podía hablar nada De español Pero la experiencia me hizo querer aprender español Aún más Unos años después Desafortunadamente Fui arrestado Por el FBI Aquí va a empezar a contar su historia De por qué Ingresó a la cárcel Pero también Oh carajo me lastimó Perdón Tengo una herida en mi brazo Y Me escuece Entonces no No me quería las caritas Lo hice Sigamos Bueno Hablando de Quincy Pues ahí menciono Que Está en la cárcel Y vamos a ver Qué cuenta Por qué Ingresó a la cárcel Qué es lo que hizo Para estar En la cárcel Por ahí Una foto Del FBI Y De Estados Unidos Y me dieron Cinco años En una prisión Federal Pero En mi primer día Conocí a un hombre Mexicano Que me regaló Zapatos nuevos Un cepillo de dientes Jabón Porque yo no tenía nada El hombre no hablaba mucho inglés Y no quería aprenderlo Pero dijo Que me ayudaría A aprender español Pasé unas horas Con él Todos los días Y sé que ya saben Un mexicano Ayudó A Hablar español O a hacer Speak Spanish Un mexicano Que no quería Hablar Que no quería Aprender A hablar Que no quería Hablar inglés Y decidí Enseñarle Español Y comencé A aprender Algunas palabras Y frases Pero todavía Era difícil Para mí Entender a las personas Cuando hablaban Yo quería Poder leer Y escribir En español Así que Les pedí A mis padres Que me enviaran Algunos libros Para niños Para que yo pudiera Comenzar A aprender Bien Intenté leer Los libros Y escribí Todas las palabras Que no sabía Y compré Un diccionario Bilingüe De español A inglés Para poder Entender Lo que significaban Las palabras Leí más De 200 libros Mientras estaba En la prisión Y eso me ayudó A aprender Nuevas palabras Y frases Pero todavía No podía Entender A las personas Cuando hablaban Recuerdo Que después De eso Me hice Amigos De unos Hombres De Puerto Rico Y por las tardes Hicimos ejercicio Y me enseñaron Nuevas palabras También fui A la tienda De la prisión Y me compré Un reproductor De MP3 Para escuchar Música Y mis amigos Me dieron Una lista De canciones Para escuchar Ellos Escribieron Todas las letras De las canciones Y yo Intenté Memorizarlas Y cantarlas Todas las palabras Que no sabía Las busqué En mi diccionario Bilingüe Y escuché Las canciones Una y otra vez Hasta poder Entenderlas En la prisión Había grandes salas Donde la gente Podía ver Televisión Y había Un área especial Donde se podía Ver la televisión En español Gracias a Dios Interesante ¿Cómo son las cárceles En Norteamérica? Un poco más No sé si ordenadas O algo así Pero A lo que cuentan Es como que No habla mucho De las incomodidades De infraestructura Y demás Como lo que hay En Latinoamérica Pero Habla de Por ejemplo Tiene una televisión Gigante Donde Puedan ver Que se yo Te ve Y demás cosas Y aparte Tiene un salón Independiente Pero para Hacer cosas Personales Me parece Más que una cárcel Algo así Como un Concepcional Reformatorio No sé Pero Y hasta podemos decir Como un centro Educativo O algo así Los hispanohablantes Me dieron la bienvenida Y me dieron Un asiento Cerca del televisor Para que yo pudiera Entrenar mis oídos Con los programas En español Todas las noches De las 8 A las 11 Veía televisión En español Más tarde Me hice amigos De un hombre De Costa Rica Que daba clases De español En la prisión Y yo comencé A ayudarlo Con sus clases También comencé A enseñar Español básico A algunos De los hombres Que querían aprender A leer Y escribir En español No sabía mucho Pero enseñarles Me ayudó A practicar Y me dio A alguien Con quien hablar Que está Tal vez Él aprendió Algunas palabras Y todo eso Entonces Al enseñar Según lo que yo Vi Un Un artículo Es que Podés aprender El 80% De algo Enseñando O sea que vos Podés leer Un tema En específico Ese tema Vos podés Enseñarle A bastante gente Pero al enseñar Tú Comprendes más Y aprendes más Del porcentaje De lo que Aprendiste Solo leyendo Entonces En el tema Del lenguaje Debe ser Lo mismo Aprendiste Vales palabras Pero al enseñarle Ya Te apropias De los significados Un poco más Adentro Y los captas Mejor Y pienso Que eso acelera El aprendizaje Mental Y eso le ayudó A Coincere Aprender Espanol Cuando salí De la prisión No tenía A nadie Con quien Hablar Español Y empecé A olvidar Muchas palabras Decidí comenzar Mi canal De YouTube Como una forma De practicar Mi español Escuchar Buena música Reír Y divertirme Y conocer Gente nueva Con la que Pudiera hablar Español Todavía no puedo Hablar español Muy bien Pero Mi objetivo Es ser más fluido Conocer gente nueva Y conocer más Sobre la cultura Hispano hablante Le doy gracias A Dios Por toda la gente Hispano hablante Que me acepta Y que me apoya Gracias por acompañarme En mi viaje De aprender español Y espero verte En los próximos Videos Interesante Lo que cuenta Cómo aprendió Español Y todo el trajín Que pasó Al ingresar A la cárcel No especifica mucho Por qué Ingresó Pero Aquí tenemos El canal Quiz y deseo Recomendado Vayan a verlo Tiene reacciones Bastante interesantes Por cierto Me suscribo Y vamos a dejarle Un pequeño mensaje A ver qué Van a escribir Para adelante Bro No sé Seguiría delante Parcero Listo Hay dejado Nuestro pequeño comentario Vamos a ver si Si le da like O responde Bueno Sigamos Mi corazón Late Es una pena Que llevo Adentro Al suelo Del terreno Que no es Perfecto Lo que le influye Cada pensamiento Cae en un torrente Y nadie se arrepiente Es la misma tormenta Caen gotas de dolor Como en la lluvia Al sol No